Yo he escuchado tocar mucho la guitarra, mi padre, mi hermano. Mi madre también cantaba un poco, mi hermano cantaba, mi padre también. Y la verdad es que la guitarra, el primer contacto de verdad, las primeras cositas que he aprendido fue con 14 años. Es una oportunidad para aprender y una formación profesional, porque él está en un lado de compañeros que tienen un nivel de guitarra y además son músicas diferentes, no tienen nada que ver conmigo. Y yo creo que voy a aprender muchas cosas buenas. Yo la guitarra, amor, porque yo lo que toco es lo que yo siento. Yo no puedo, yo si a la gente que le guste, y si tengo la suerte de que a la gente le guste, por donde vaya voy a representar España, Andalucía, en nuestra tierra y en mi tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!